Música Que tal amigos de Zona Franca, los saluda su amigo Antonio Gómez Estamos aquí en las instalaciones del gimnasio Spartan Gym Les voy a compartir esta vez una rutina de espalda, tanto para hombres y mujeres Acompáñenme a vernos Bien amigos, comenzaremos con un agarre abierto El ejercicio se llama dominadas Vamos a tratar de dar nuestro máximo esfuerzo para sacar entre 5 y de 10 a 12 repeticiones Siempre dando nuestro máximo esfuerzo Música Como segundo ejercicio realizaremos un remo en polea baja Realizando un agarre con la cuerda El ejercicio se trata de extender al máximo nuestros dorsales Cuando vamos hacia el frente y hacer una contracción máxima en la parte de atrás Cuando jalamos, hay que tratar de contraer de 1 a 2 segundos Relajamos hasta el frente Volvemos a contraer de 1 a 2 segundos Hasta realizar un máximo de 12 a 15 repeticiones Como tercer ejercicio realizaremos un jalón con agarre neutro abierto hacia la nuca Realizaremos de 12 a 15 repeticiones controlando tanto el jalón como el regreso del mismo Como cuarto ejercicio realizaremos un remo en barra T con soporte con agarre abierto Realizaremos de 12 a 15 repeticiones Igualmente controlando tanto el jalón como el regreso Contrayendo al máximo, haciendo una pausa de 1 a 2 segundos Y relajando al máximo nuestros dorsales No olviden limpiar y desinfectar sus aparatos antes y después del entrenamiento Y como recomendación yo les aconsejaría que si su entrenamiento es un poquito más pesado Acudan a un gimnasio donde no haya tanta gente Y como quinto y último ejercicio amigos realizaremos un pullover abierto para nuestros dorsales La postura tienes que estar totalmente en una postura de 45 grados tu espalda Y al bajar evitar doblar los brazos para que tengas una contracción máxima en tus dorsales Cuando vayas hasta atrás Bueno amigos así concluimos con esta rutina el día de hoy Es de espalda tanto para hombres y mujeres Les recomiendo hacerlo en modo de circuito De 4 a 5 vueltas entre 12 y 15 repeticiones Siempre dando su máximo esfuerzo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!